Bueno gente, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en otra video Reacción sobre La Bellaca y Danny Flow. La verdad que yo no sabía sinceramente, yo no sabía que La Bellaca tenía un videoclip Perdón, a los que me mandaron por mensaje al privado diciéndome que La Bellaca tiene un clip, no sabía que tenía un clip, así que chicos, disculpen Vamos a reaccionar al clip de la canción de Reggaeton Champagne de La Bellaca A ver que Esto va a estar bueno, gente ¿Por qué? ¿Por qué hay una señora mayor y por qué hay un hombre todo tatuado? No lo sé Reggaeton Champagne Pam, 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 pam Reggaeton Champagne Pam, 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 pam Dani Flow Y La Bellaca Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato veinte y un fin de semana irapuato Dani Flow El Bellaco Sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite el chuchín Tengo mucha feria Cachín, ching, ching Mi mamazota aprende el blonde Te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón De México El reggaeton Para coger tengo un don Te mando a operar el culo Con el doc Que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho No me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme En el show, te guacho Tira, no me engancho Pero tanto no me agacho Mucho menos en el antro Si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra Con el culo Quieres que te llene La carita de Jack Bull Quieres que te grabe Mientras te reviento el cul Rosita lo bubblegum Eso me parece cool Reggaeton Pam, 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 pam Reggaeton Champagne Pam, pam, pam Pam, pam Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te tos Para que saques mucha flema Te le pongo fuego Te pones la leña Y mientras el bit suena Te recito un poema A ver, a ver Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Amigo, la gente que está acá No sabe qué cara poner Miren, miren, miren No, no, no Esto es una maravilla Miren, miren Esta señora Este, este está Ah, es cierto Que no pueden ver el cursor Boludo Qué bronca A ver, ahora sí Amigo Este Miren, miren la cara Que tiene este Boludo Este no sabe Esta señora Ya está drogada Señora Ya está Completamente drogada Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Pero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introdúcela Pará, pará, pará Y esta señora No te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Amigo Esta señora Está Muy maquillada Para la ocasión Quiero decir una cosa Mira la cara De este Boludo Y este Bueno Y esto de acá No saben qué Vinieron Entraron Me invito un amigo Molesta Introducela completa Rosa pin rico apeta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando ya la tengas tiesa A mí me gusta grande Me gusta ingresa Reggaeton Ay pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella cat Se nota un poquito El playback que hicieron Chicas Se nota un poquito Un poquito Se nota el playback Que hicieron La mafia del perreo ¿Y este quién es? Este ¿Quién es esta gente Que está ahí atrás amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están todos Tan cerca? ¿Por qué están todos Tan cerca? Así todo mochonado Todos juntos ¿No había lugar Donde filmaron esto? Simplemente hermoso Si hay algo Que define A lo que acabamos de ver Es hermoso Es belleza Es No hay palabras No hay palabras Para explicar Lo que acabamos de ver En estos momentos La verdad que no hay palabras Yo creo que la palabra Hermoso y belleza Se queda corto Sinceramente Se queda corto Pero bueno Banco Banco A la bellaca Y a Dani Flow Porque yo soy Daniel Bartiano Daniel Bartiano Banca a Dani Flow Obviamente De bro a bro De hermano a hermano ¿Se entiende? Y obviamente A la bellaca Por supuesto que también No hay palabras ¡Gracias!